Hola, los saludo con mucho gusto. Y les platico, hace muchos años, cuando la vida me dio la oportunidad de involucrarme en actividades sociales, decidí inclinarme por la lucha en la defensa del maíz y de toda la alimentación sana que de él nace. Así, poco a poco fui llegando a otros niveles de lucha social que me encontró con quienes estaban en este país impulsando el derecho a una alimentación sana como una extensión del derecho a la salud. Tengo más de 20 años impulsando políticas y programas para crear nuevas maneras o recordar las viejas maneras de una alimentación sana en nuestras familias. Esta costumbre que fuimos adaptando que llegó de fuera en esta innovación de alimentos chatarra que fue poco a poco llegando a nuestras familias, a nuestros hogares, terminó por desplazar nuestra sana alimentación. Nuestra alimentación se convirtió en una alimentación que estaba prácticamente llena de bebidas endulzadas con altos contenidos calóricos, alimentos chatarra, altamente procesados, que dieron como resultado que hoy los mexicanos tengamos una de las poblaciones más obesas del mundo, más de 12 millones de diabéticos, que tengamos obesos con desnutrición y que, por supuesto, estas enfermedades que son prácticamente epidemias en nuestro país hayan disminuido nuestro derecho a la salud. Por eso, hoy quiero, como representante de la FAO en México, representante en el Senado de la República del Frente Parlamentario contra el Hambre, festejar que en Oaxaca se hayan prohibido ya alimentos chatarra y, por supuesto, bebidas endulzadas con altos contenidos calóricos. Asimismo, quiero aprovechar este mensaje para invitar a todas y a todos a que nos corresponsabilicemos con nuestra alimentación. Indudablemente, es una labor de todas y todos y una gran responsabilidad de amor y de salud de que servimos en nuestra mesa todos los días. Una sociedad más sana hará un país más fuerte, más próspero y más seguro. Vamos a empezar, entre todos, a cambiar nuestros malos hábitos alimenticios. Vamos a recuperar nuestra cocina mexicana, que ha sido incluso reconocida por la UNESCO. Vamos a recuperar su colorido, su sabor, su contenido y su amor. Recuperar alimentación sana es recuperar a nuestro pueblo. Y eso es algo muy bonito y muy maravilloso. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta buena noticia. Ahora, todas y todos, responsabilicémonos de la alimentación en nuestra casa. Muchas gracias. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Con el nombre Annalilia Rivera Rivera me van a encontrar en Twitter, Instagram, en mi página de Facebook. Y por supuesto, desde ahí estarán conociendo el trabajo que hacemos en el Senado tan intenso y tan dinámico.